Buenas madrugadas Universo Universal, soy José Manuel, alias el Ojo Loco Moody en la Psicología Mexicana y durante este vídeo que es el primero de esta serie de los cambios que vamos a estar haciendo en el canal quiero hablarles un poco del secreto fundamental de la seducción de pronto hay muchísima gente hablando de seducción, hablando de cosas relativamente importantes de la seducción hay canales en YouTube interesantes sobre el tema sin embargo usualmente hay un punto que no tocan y que a mí me parece que es el fundamental que es el asunto de la intimidad si uno quiere resultar seductor y tener éxito a la hora de establecer relaciones con la persona que nos interesa lo fundamental que hay que hacer es fomentar la intimidad pero bueno a qué me refiero con esto de la intimidad para empezar, la intimidad no necesariamente se refiere a la sexualidad por supuesto la sexualidad es una parte de tener relaciones íntimas que no compartimos con todo el mundo sin embargo no es la única dimensión de la intimidad la intimidad es mucho más rica que el sexo la intimidad se refiere a compartir secretos, a hacer travesuras juntos a contarse cosas que no se cuenta con nadie más eso es la intimidad ahora el punto importante es cómo fomentamos esta intimidad el primer requisito es ser auténtico con la otra persona dejarnos de hipocresías dejarnos de tratar de quedar bien con la otra persona si todo el tiempo estamos tratando de quedar bien obviamente eso se nota y eso se siente se siente que estamos siendo falsos y entonces eso impide que la otra persona se abra con nosotros pero pongamos un ejemplo para que no quede en el aire el clásico ejemplo de cómo los hombres tratan de ligar dentro de las redes sociales es hola guapa, qué hermosa, qué linda, qué preciosa si tú llegas a decir lo mismo qué te diferencia del resto qué te hace especial a ti qué tienes para ofrecer que no sean adulaciones entonces la manera correcta es decir oye me parece que eres una chava muy atractiva pero me gustaría saber más de ti ahí lo que estás demostrando por un lado es que tienes estándares que no te vas a ir con el primer cuerpo bonito segundo punto aprende a no juzgar ¿a qué me refiero con esto? para las mujeres sobre todo entre mujeres es muy complicada la relación y todo el tiempo se están criticando unas a otras si tú entras en el juego de estar criticando a las mujeres por un lado lo que estás mandando es una señal de inseguridad de que necesitas estar criticando y juzgando a la gente y eso no es atractivo y por el otro lado a ella que le asegura que tú no lo vas a juzgar a ella y que tú no la vas a criticar a ella no quiere decir que pierdas tus estándares y puedes estar en desacuerdo con cosas que la gente hace sin embargo es diferente estar en desacuerdo que empezar a juzgar y a criticar si tú caes en los juicios y en las críticas vas a generar desconfianza con la persona y en tercer lugar ¿cuál es el valor que tú le vas a aportar a esa persona? ¿qué es lo que tú le ofreces a esa persona? y ojo esto es muy importante que lo tengas muy claro no necesariamente tienes que venir a cantarle a la gente oye yo te voy a ser fiel o yo te voy a respetar o yo te voy a amar para toda la vida al final de cuentas esas son palabras que se las lleva el viento lo importante es con tus acciones con tu forma de ver al mundo y entender al mundo y con tu ética tu manera de conducirte ¿qué es lo que le ofreces a la otra persona? ¿la vas a ayudar a crecer? ¿la vas a ayudar a ser mejor? ¿le vas a enseñar algún deporte? ¿alguna actividad? ¿qué sé yo? o sea yo no tengo la respuesta a eso esa solamente tú la tienes pero tienes que tenerla clara y tienes que encontrar a una mujer a la que tu propuesta le resulte atractiva tú eliges cuál es tu propuesta si sigues mandándole mensajitos de ay oye guapa por favor hazme caso o si llegas y dices oye sabes que me pareces muy atractiva me pareces una chava súper linda me interesa saber más de ti para ver si somos compatibles si podemos establecer una relación todavía no sé de qué tipo yo lo que te propongo es mira yo soy de esta manera yo hago estas cosas estas son las cosas que a mí me apasionan hacer estas son las cosas que a mí me divierten hacer y que me gustaría compartir contigo te das cuenta como hay una propuesta de valor ahí en el momento me gustaría compartir con estas cosas contigo ella se siente especial se siente que le estás dando un lugar importante en tu vida y eso obviamente se revuelve muy atractivo y muy seductor entonces los tres principios básicos para generar intimidad son el primero sea auténtico no trates de engañarla no son tontas las mujeres o las personas no son tontas no trates de verles la cara sea auténtico con tus intenciones sé transparente eso genera la intimidad en segundo lugar aprende a no juzgar a los demás y en tercer lugar aprende a ser claro con tu propuesta aprende a ofrecer antes que obtener esta es la manera de construir además de una relación íntima cercana divertida entrañable una relación bonita a largo plazo entonces te lo dejo espero que te sirva por supuesto estoy al tanto de tus comentarios dudas sugerencias quejas por fa házmela saber en los comentarios difunde el video si te pareció interesante y como siempre deseo que te portes mal te cuides bien lo mires todo nos estamos viendo en la semana te mando un abrazo chao 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 Gracias.